Ven, te invito a conocer a Hostal Hacienda. Disfruta de áreas recreativas, palapas con asadores, renta de caballo. Disfruta una aventura con la ruta de cuatrimotos y bicicletas. Visita nuestra imponente cascada La Hoya y lago con renta de lanchas. Si te da hambre, restaurante, bar o si te apetecen platillos del mar, ya abrimos nuestra marisquería. Después de un día de expresión y aventura, descansa en alguno de nuestros caballos. Disfruta de la tardecera en nuestro sitio. Porque en nuestra la Hacienda.com sí te ofrecemos un servicio completo.